Hola, soy Ali Sánchez y como cada semana estoy reportando desde aquí de My Cosmetic Surgery 305-264-9636 y estoy muy bien acompañada, me acompaña Majela que es paciente nuestra hace un mes. ¿Qué procedimiento te hiciste? Bienvenida. Gracias, me hizo un aumento de seno. ¿Qué te llevó a hacerte el aumento de seno? Bueno, es que no estaba conforme con el tamaño que tenía, siempre quería un poquito más de lo que tenía. Majela, ¿cómo fue el proceso de recuperación? Pues el proceso muy bien, pensé que iba a ser un poquito más doloroso, pero no, la verdad me sentí bien cómoda. Los primeros cinco días son los más molestos, pero ya después estás perfecta. Yo soy testigo de eso, yo soy paciente de aquí de My Cosmetic Surgery, a mí no me dolió absolutamente nada. Yo trabajo en la televisión y yo empecé a trabajar a las semanas prácticamente y hasta manejando. Majela, una pregunta indiscreta. Cuando tus amigas te dijeron, porque siempre el before and after es el que más preocupa, cuando te vieron ya con el procedimiento hecho, ¿qué te dijeron? Que no lo podían creer, que diferente me veía. ¿Te dio más seguridad de la que tú tenías antes? Sí, muchísima, sobre todo a la hora de vestirme, es un cambio bien brusco. ¿Por qué recomendarías My Cosmetic Surgery? Tiene muy buenos médicos certificados, el médico que me atendió es divino, es excelente, las muchachas son divinas, el trato, todo, bien limpia, la clínica. ¿Qué le tienes que decir a todas esas muchachas que no han tenido el valor de visitarnos y de conocer cómo trabajamos? Se los recomiendo al 100% que vengan, que no se van a arrepentir. Así que nada, marque ya el 305-264-9636, que somos la mejor clínica del sur de la Florida. O cántalo para que se te pegue. 305-264-9636 My Cosmetic Surgery 305-264-9636